Una muy buena noticia para los salteños porque desde el gobierno de la provincia de Salta se está planificando lo que ellos llaman la obra más importante en materia deportiva que va a tener Salta en el legado Güemes y parte del gabinete del gobernador Sáenz estuvieron recorriendo esto que va a ser revolucionario para el mundo deportivo en Salta y nos han contado detalles en la próxima nota. Son como cinco espacios grandes que se van a intervenir se va a poner el estadio de Elmi en primera línea en un lugar donde se puedan recibir eventos de todo tipo deportivos y también de otro tipo de entretenimiento completo así como tuvimos alguna vez el Soleil de nivel internacional además de eso armarlo de manera deportiva piletas de 50 para la parte de natación entran más de 40 disciplinas deportivas en este lugar de alto rendimiento también social pero también de alto rendimiento luego habrá una cuestión de patinaje, cuestiones de beach volley, handball, básquet, etc. luego de eso el atletismo en sí mismo con todas las actividades que tiene el atletismo lógicamente necesitamos un gimnasio de alto rendimiento y cuestiones que tienen que ver con la salud del deportista que también albergues para los deportistas una obra enorme que lo que hace es ponerla a Salta como darle la capacidad para hacer sede de muchos encuentros ya sueñan con sudamericanos, ya sueñan con mundiales, etc. que alguna vez lo hemos tenido pero lógicamente como inversión integral es la más grande que se va a hacer es una obra que va a llevar tres presupuestos el presupuesto de este año, el presupuesto del año que viene, el presupuesto que sigue bueno, se licita ahora en julio inicia el proceso de licitación y a partir de ahí vamos para adelante con los procesos porque después se tendrá que presentar la apertura de sobre, adjudicación, inicio de obra una obra que pone a Salta en los primeros planos del deporte tanto de alto rendimiento como lo que va a ser la iniciación del deporte la detección de talentos deportivos una obra absolutamente integral primero avanzamos con un edificio que va a permitir separar lo que es el deporte social del deporte federado y que eso permita un mejor funcionamiento y después la intervención en todo lo que hoy existe en el Legado UEME como en el DELMI, tanto en el estadio, en la parte interna, en el microestadio en la zona de la cancha, con nuevos edificios con la ejecución de estacionamientos adecuados con la ejecución de una pileta olímpica con nuevos edificios que permitirán cubierto además del DELMI poder entrenar handball, volei, básquetbol con todo un sistema integrador en el medio del complejo que hará que Salta desde el centro del país para el norte sea el mejor lugar para el desarrollo de cualquier evento deportivo o evento artístico que claramente influye por eso que también con el ministro de turismo permite romper estacionalidad y permite tener continuidad de visitantes en la provincia y el presupuesto base ronda los 35 mil millones en la inversión y como lo hablábamos con el ministro de Ibasur solo es posible hacerlo en una provincia que viene ordenada una provincia que tiene equilibrio fiscal desde el inicio de la gestión del gobernador Sáenz la obra deportiva, te diría, de infraestructura deportiva más grande de la República Argentina esto va a poner a Salta a otro nivel no tan solo para el entrenamiento pensado en la capital pero para todos los chicos y deportistas del interior porque el albergue va a estar renovado va a haber lugar para 140 deportistas que puedan quedarse aquí dormir, alimentarse, poder entrenar pero también como sede de eventos deportivos hoy con la pista de atletismo no podemos ni presentarnos para ser sede de un nacional de atletismo porque bueno, quedó vieja porque hoy tiene una reja que ya no se usa más bueno, toda esta renovación también nos va a permitir en cada uno de los lugares poder ser sede de eventos y eso, obviamente vinculado al turismo es sumamente importante pero avanzar en infraestructura deportiva la verdad que nos pone realmente muy contentos